... Gaspar Marrero comparte desde sus archivos las esencias de la música cubana y sin dejar espacios en blanco. Sabor cubano, saber del sabor. Sabor cubano, saber del sabor. Qué bueno el café, qué bueno el café, qué bueno el café. Qué bueno el café, que a mi china me lo cuela como lo cuela mi abuela y el que menos corre vuela y tú verás. Como esa, tú verás, tú verás, qué bueno el café. Bueno, ¿y qué se cuenta? Por mi parte, muy bien. Muy complacido porque estés aquí, donde guardo mis archivos personales. Con mucho gusto los abro para ti y a todos los que deseen saber del sabor. Vuelvo a las remembranzas de la radio cubana. Es un ciclo especial de estos episodios con motivo del centenario de la radiodifusión en la isla. Han sido muchísimos los intérpretes y los grupos musicales llamados por los directivos de nuestras emisoras para cubrir espacios en vivo. Una de esas agrupaciones fue el criollísimo trío Matamoros, como solían decir los locutores. De aquel legendario trío y de su paso por la radio de la isla, tendrás detalles en este episodio para saber del sabor, del sabor cubano. Gaspar Marrero comparte desde sus archivos las esencias de la música cubana y sin dejar espacios en blanco. Para obtener la receta, búscanos en radiosantispiritus.cu y en nuestro canal de iVoox Sabor Cubano. Saber del sabor es más fácil con Sabor Cubano. Cuando el llamado conjunto Matamoros llegó a esta y a otras audiciones del circuito CMQ, sus principales figuras, Ciro, Cueto y Miguel, ya acumulaban una historia de 25 años. El trío Matamoros era el grupo musical que más países visitó y que más giras internacionales realizó durante los ya lejanos años 1930. Desde su integración en 1925, aquel trío se desdobló. Además del conjunto, hubo Cuarteto, Sexteto, Septeto y hasta una orquesta Matamoros. Sin embargo, durante los tres años iniciales del trío, Ciro Rodríguez, Rafael Cueto y Miguel Matamoros adoptaron un nombre hoy desconocido. Mi pregunta es, ¿cuál fue el primer nombre de aquel trío organizado por Miguel Matamoros? Te invito a que, mientras escuchas este capítulo de Sabor Cubano, busques información en internet. ¡Anda! ¡Anímate! Sabor Cubano. Saber del sabor. Esto es Sabor Cubano. Es una vía que propongo para que te adentres en todo lo que tengo de música en mis archivos. Esto es una verdadera rareza. En 1944, se incorporó al conjunto Matamoros, un joven cantante que se convertiría en leyenda de la música cubana. Aquel muchacho grabó 10 piezas musicales con el conjunto de Miguel Matamoros. Y esta es una de ellas. De la campesina calma que me dio la inspiración Traigo en el fondo del alma la ofrenda de mi canción En una perfil pradera A orilla del camutín He compuesto para ti Mi canción linda vanera Ofrenda criolla Guaquira Son de Fernando Fernández Alonso y Guillermo Rodríguez Fife Este disco RSA Víctor del conjunto Matamoros se editó, según los registros de la firma discográfica, el 2 de julio de 1945. Pero la grabación se realizó antes, pues para entonces ya el grupo cumplía contrato en México. El disco aparece en catálogos con el código 0379 Serie Internacional Aquel cantante nombrado Bartolo actuaba en la emisora CMW con el septeto cauto Miguel Matamoros necesitaba otra voz y acudió a Mosso Borgella, director del cauto Este le propuso a Bartolo Matamoros aceptó y lo llevó a su programa diario por 1010 la emisora del pueblo Cuando en 1945 el conjunto viaja a México Bartolo, al terminar el compromiso, decidió quedarse allá Y asumió su nombre artístico definitivo Bartolo se convirtió en Benny Moré Lo demás es historia conocida No solo el joven Bartolo, sino otros músicos del grupo decidieron no regresar a Cuba En La Habana, ya renovado, el conjunto Matamoros ocupó importante espacio en CMQ Y alternaban como conjunto y como trío Matamoros Antes de darse a conocer como Los Matamoros, Ciro, Cueto y Miguel habían adoptado otro nombre para su trío La pregunta es, ¿cuál fue el nombre original del trío Matamoros? ¿Cuál fue el nombre del trío Matamoros? Siento por Santiago una pasión que jamás podría aplacar Porque allí dejé mi amor y no la puedo consolar Siento por Santiago una pasión que jamás podría aplacar Porque allí dejé mi amor y no la puedo consolar Te recuerdo ahora que debes determinar el nombre original del trío Matamoros Es decir, el primer nombre que adoptaron los trovadores santiagueros Ciro Rodríguez, Rafael Cueto y Miguel Matamoros Cuando organizaron su trío en 1925 Te doy una pista Ese nombre hacía referencia a la provincia que entonces acogía a la ciudad de Santiago de Cuba Alién, mi hermano, repite la joyita de hoyas, por favor Qué bueno el café Qué bueno el café Qué bueno el café ¡Qué bueno el café! Y a mi china me lo cuela como lo cuela mi abuela y el que menos corre vuela y tú verás, ¡cómo estás tú verás! ¡Tú verás! ¡Qué bueno el café! ¡Qué bueno el café! Mi Cafetero, son del propio Miguel Matamoros. Es copia de una transmisión del circuito CMQ, realizada posiblemente en el año 1950. El programa se originó en el edificio de Radio Centro, inaugurado dos años antes, en marzo de 1948. Este conjunto Matamoros tenía como cantante, además de los veteranos Ciro Cueto y Miguel, a Carlos Embale. Según se cuenta, el propio Bartolo Moré le sugirió al director, a Miguel Matamoros, que llamara a Embale a su grupo. Gaspar Marrero tiene la receta del sabor cubano. Autor de reconocidos textos como Rico Basilón, Cuba en la fonografía musical mexicana, La Reina de las Charangas, Orquesta Aragón, Los Campeones del Ritmo, Memorias del Conjunto Casino y Roberto Faz, sonero de Cuba, entre otros, hacen de Gaspar una voz autorizada para hablar de la música cubana. Solo en podcast accede a Sabor Cubano en la web de Radio Santispíritus y en nuestro canal de iVoox como Sabor Cubano. La obra de Miguel Matamoros es inmensa. Como Arsenio Rodríguez e Ignacio Piñeiro, Matamoros se echó al hombro prácticamente todo el repertorio de su trío y de todos los grupos que dirigió. Para recordar sus títulos, uno solo sería suficiente, Mamá son de la loma, que Matamoros compuso años antes de crear su famoso trío para inmortalizar una vivencia personal en una serenata. Esta es una versión muy reciente por Kiki Corona. En homenaje a Matamoros, son de la loma. Mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes, y los quiero conocer, con sus drogas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán, ay mamá? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma, y cantan en llano. Vamos a ver, cómo no mamá. Ellos son de la loma, mamá. Ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la loma, mamá. Ellos cantan en llano. Son de la loma, y cantan en llano. Son de la loma, mamá. Ellos cantan en llano. Te lo dije. De donde serán, ay mamá, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Oye, son de La Loma y cantan en llano Vamos a ver, como no mamá, ellos son de La Loma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de La Loma Mamá, ellos cantan en llano Son de La Loma, cantan en llano Son de La Loma, mamá, ellos cantan en llano Vamos Esto, ah, esto es Sabor Cubano En cada episodio te doy entrada a mis archivos musicales A ti y a todos los que quieran saber del sabor Esta vez debes recordar cuál fue el nombre original del trío Matamoros Con ese nombre actuaron durante tres años Antes de grabar sus primeros discos Si has llegado hasta aquí Sigue escuchando La respuesta te llegará enseguida Sabor Cubano Saber del sabor En próximos capítulos de Sabor Cubano Tendremos más música de Cuba Y mucho para saber del sabor Entonces voy a responder la pregunta La repito Debes recordar cuál fue el nombre original del trío Matamoros Con ese nombre actuaron durante tres años Antes de grabar sus primeros discos Tienes ya la respuesta Escucha bien Dime si acertaste Alguien, hermano, cuando tú quieras Pon la joyita del príncipe ¡Qué bueno el café! 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 Y a mi china me lo cuela como lo cuela mi abuela Y el que menos corre huele ¡Qué bueno la historia! ¡Qué bueno el café! ¡Qué bueno el café! ¡Qué bueno el café! ¡Qué bueno el café! Cuando en mayo de 1928 el trío estaba en los Estados Unidos, ya a punto de comenzar su primera sesión de grabaciones, el grabador preguntó, ¿Cómo se llama el trío? Miguel Matamoros contestó, trío oriental. Ese fue el primer nombre que tuvo el trío, trío oriental. Pero el grabador de la Víctor no estuvo de acuerdo. Ya hay varios tríos con ese nombre. ¿Por qué no trío Matamoros? Y Ciro Rodríguez concluyó, muy bien. Trío Matamoros, pero con Ciro Cueto y Miguel. ¡Ah! Falta algo. ¿Te gustaría saber más de la historia de los Matamoros? Te sugiero que revises el libro Trío Matamoros, 35 años de música popular cubana, del investigador musical cubano Ezequiel Rodríguez, en edición a cargo del Museo Nacional de la Música, fechada en La Habana en 2012. ¡Ya me contarás! Por esta vez es todo. O casi todo. Sabor Cubano es una producción de Radio Santispíritus, en exclusiva para internautas. Todos nuestros capítulos están disponibles bajo demanda en el sitio web radiosantispiritus.cu Los puedes hallar además en la plataforma e-box, en el canal Sabor Cubano, y también en el enlace identificado a sí mismo, Sabor Cubano, en la página web herenciarumberaradio.com, de la emisora virtual Herencia Rumbera de Lima, Perú. En todos estos sitios, esperamos por tus comentarios. Gracias a mis amigos Amado Agramonte por su apoyo como asesor, a Alién Fernández en la realización sonora, y a Katia García Álvarez como voz incidental. Nos dirige Jairo Alberto Pacheco. Soy Gaspar Marrero. Muchas gracias, y te dejo una recomendación muy importante. No te pierdas el próximo episodio. ¡Gracias!